A ver qué hace Papito Martínez Bucal, se trata el remate, el remate Gana Juventud de Marabrio, Cristian Amarilla me dijo Pablo del Torreón Cheminio Racing, Cheminio Racing, Cheminio Racing ¡Gol! 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 Cheminio Racing Pase bárbaro Y entró Ahí Para entrar con pelota dominada Casi la sacaron Pero bueno rápido para Tigre ¡Está machzooo! ¡Lucas! gerade Tomás Cabeucer Toca para Eber Spo , ahí busca el centro y luego va Gonzalo Está Mario Duarte más Mario busca centro ¡No! ¡Alex! Ahí se mueve el hincha de Tigre Ahí va Mario Duarte Busca al centro ¡Lucas! Pana Dani Busca al centro ¡Lucas! ¡Se le escapó a Lucas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se le escapó a Lucas! ¿Entendés? ¡Berci! Viene el centro, viene el centro Segundo paro La pelota que quedó Gonzalo ¡Sacó Chicha González! Atención a eso Me dijiste Hugo Fola Diego García En su lugar entró Hugo Fola Se viene Razi, se viene William Jesús La pelota que terminaba despejando La José Pito Martínez Uy, se equivocaba Va para Mario Duarte Va Duarte Va a pelotar para Fernando ¡Voy! ¡Está Fernando! Bueno, acá se viene Mario Duarte Ahí viene Mario Duarte ¡Eeeeh! ¡Lucas! 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 El trabajo ¡Gol! ¡Mira si viene el centro! ¡Gol! ¡No vale, no vale, no vale, no vale! Ahí va el Checo Buñarri Vos lo van a caer de cabezazo ¡Viene el centro! ¡Cabezazo! Nadalí Un poquito más pasable ¡Allá viene el centro! ¡Saca de cabeza! Le va a quedar Álvar Espinosa La meta hacia adentro otra vez ¡Esto es peligroso! ¡Gol! ¡Gol! Le tiene ¡Gol! Busca el centro La tiene Rodríguez ¡Mira para las pistas! ¡Remate! La pelota que terminó rebotando Le queda todavía a Fabricio ¡Está Rodríguez! ¡Ahí está Chaveta! ¡Va para las pistas! ¡Opa! ¡Opa! ¡Vente! Se va terminando Bajando la persiana Y a la tercera fecha se viene el Tigre ¡Ahí va Tigre! ¡Ahí va el centro! ¡Este tiene Nadalí! ¡Fue impresionante! ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Este es impresionante! El número uno Racing Allí Penal Penal El número uno Racing Allí Penal 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 guide Penal 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 una de las últimas será una de las últimas de este partido ahí va Checo Buñardi la tiene que tirar hacia adentro, la tiró para el otro lado no para donde fue Pupa se equivocó Checo Buñardi si le tenía que tirar no iba al arquero, si no para que va al arquero allí va Larga, la va a buscar hacia adentro ahí va Nadalí, saca Beuchel, completado Beuchel la pelota que va a quedar para Güero que no hay arquero, saca Martín Rodríguez y ahora Gonzalo Güero va buscando el Espinoza, la tiene que tirar no termina va hacia adentro ahí va Nadalí, no busca la Fernanda ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está Lucas, Lucas, Lucas Lucas, Lucas